En relación a las múltiples denuncias de la frecuencia en que se realizan carreras ilegales en diferentes puntos de este municipio y en Las Guaranas, donde un joven perdió la vida tras ser atropellado, el director regional nordeste de la Policía Nacional, Olivenz Minaya, dijo que para combatir este mal es necesaria la colaboración de la ciudadanía. Bueno, nosotros vamos a tomar las acciones que tenemos que hacer, que vamos aquí, voy a coordinar con el comandante del departamento y con el supervisor de La Guarana. Lo que a nosotros nos interesa saber es que los moradores de La Guarana, cuando vean ya estas reuniones que ellos estén haciendo, que nos hagan llegar la denuncia. Para nosotros trabajar, ellos dicen que es de noche, de noche seguro que hay gente que lo escucha cuando ellos se están reuniendo. Algunas veces hay complicidad de todos, complicidad de los mismos ciudadanos y complicidad de la misma autoridad, puede ser. Entonces lo que tienen que hacer es no llegar y buscar la forma como hacerle llegar a un superior inmediato de esa situación y tomar medidas como eso. Para NTN, su noticero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!